King fue captada llevándose la propina de un mesero que los atendió en un restaurante Si, les voy a contar esto de la propina que se hizo b*** Ay, se me fue y ahora todo el mundo se dio cuenta que quité la propina Señores, la esposa de Edwin Luna no sale de una polémica para ingresar en otra La creadora de contenido, Kimberly Flores, volvió a causar polémica Y es que la conocida influencer que formó parte del reality show La Casa de los Famosos en su primera edición Estuvo captando nuevamente el rechazo del público Luego de compartir un video a través de las redes sociales Que rápidamente se hizo tendencia Y que además evidentemente no la deja para nada bien parada Y a pesar de que ella estuvo mencionando que simplemente se trataba de crear contenido El público no estuvo para nada de acuerdo con la actitud que estuvo tomando la esposa de Edwin Luna Pues justamente en el video en cuestión se deja ver quitándole la propina a un mesero que la atendió En mi vida he pasado por muchos trabajos Yo también fui mesera Y a pesar de que ella de inmediato estuvo recibiendo fuertes críticas a través de las redes sociales Obviamente salió a defenderse Yo también, yo limpiaba baños La también esposa del vocalista de La Tracalosa de Monterrey Hizo justamente una transmisión en vivo para aclarar toda esta polémica que ahora la rodea Luego de una gran cantidad de mensajes de repudio que ha recibido a través de las redes sociales Sin embargo en su afán de aclarar el incidente más bien estuvo empeorando las cosas Pues a pesar de que estuvo dando una confesión que causó revuelo La gente para nada le perdona que estuviese quitándole la propina al camarero Hizo viral lo de una propina Ustedes tienen idea cuánta gente nosotros ayudamos diario Incluso este video ya no se encuentra en ninguna de las plataformas digitales de esta famosa Pues aparentemente su equipo ya lo estuvo retirando luego de tanta polémica Pero esto no logró evitar que algunos usuarios de inmediato repostearan dicha situación Soy un personaje, fue el error de la propina Pero solo quiero que sepan que fue un video mío Y evidentemente de inmediato entonces este video se hizo tendencia en las redes sociales Generando una gran cantidad de comentarios en contra de la influencer Sin embargo Kimberly estuvo justificándose Mencionando que ella nunca lo había hecho con mala intención Y asegurando que ella también había trabajado en restaurantes y como mesera Y también estuvo dejando muy en claro que había sido ella la que estuvo publicando dicho video Y no ningunos paparazzis como se ha hecho eco en los medios de comunicación Incluso la famosa creadora de contenido estuvo mencionando que había sido su equipo El que estuvo filmando este material para compartirlo en las redes sociales Y aunque la esposa de Edwin Luna estuvo pidiendo disculpas Muchas personas realmente no le perdonan en lo absoluto Que ella le haya quitado el dinero a este personal Pues ella desconoce las carencias que él pueda tener Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión